Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yerba. El día de hoy vamos a ver un tutorial sumamente rápido y sencillo de SOS Express y es básicamente cómo exportar en PNG o sin fondo desde Photoshop. Así que sin más, comencemos con este video. Obviamente si ustedes son personas que han utilizado Photoshop, pues esto ya lo saben, pero hay muchas personas que están comenzando a utilizar estos programas y que podría ser una pregunta muy frecuente. Cómo guardar mis fotos en PNG o imágenes sin fondo, sin este fondo blanco. Voy a ocupar de ejemplo este archivo que tengo aquí para ver dos ejemplos rápidos. Lo primero que tenemos que hacer es que, ok, aquí tenemos un fondo blanco y si queremos exportar sin fondo, pues evidentemente tendremos que tener un fondo así. Estos cuadritos significan que no tenemos ningún fondo y podemos exportar en transparencia o sin fondo. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer la combinación de teclas Ctrl-Alt-Shift-Alt-S para que nos lance esta ventana. Como ven, aunque aquí no tenemos fondo, acá en automático al ser JPG nos pone un fondo Photoshop. Nosotros vamos a venir aquí a cambiarlo y darle PNG 24. Como ven, tenemos ya nuestra imagen sin ningún tipo de fondo. Ahí está completa. Y simplemente aquí le vamos a dar en guardar. Elegimos la carpeta, la voy a llamar como redes y le damos guardar. Y acá en nuestros documentos podemos ver la imagen sin el fondo. Vamos a ver rápidamente otro ejemplo de guardar sin fondo. Imaginemos que queremos guardar estas capas que tenemos aquí, solo estas, no todo el texto. Vamos a ver un segundo ejemplo muy rápido de cómo exportar rápidamente sin fondo. Imaginemos que queremos exportar este elemento solito y para no mandarlo a otro documento o hacer el documento más chico aquí y mandarlo a exportar, queremos que también sea así, tal cual, solito. Vamos a seleccionar la capa, damos un clic derecho y le damos aquí donde dice exportación rápida como PNG. En automático nos abre esto, seleccionamos la carpeta y le damos en guardar. Y por aquí vamos a tener el archivo que acabamos de guardar. Y así nos ahorramos mucho tiempo y trabajo. Así que bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya servido, que les haya gustado. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestro aporte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.